El fin de semana me encontraba en Twitter revisando un poco las historias, los comentarios de hinchas y encontré una imagen muy curiosa y es por eso que queremos hacer este video el día de hoy Who needs Ronaldo? dice un hincha de la Juventus pero hasta el día de hoy está demostrando que la Juventus en la ausencia de Cristiano está pasando por un pésimo momento y hoy que comienza su etapa en la Champions League hay que comentar una situación en la salida del portugués quien debería quedarse a cargo del equipo de llevar las riendas, de llevar el liderazgo dentro del terreno de juego en tres fechas que lleva disputadas tan solamente un punto última derrota el fin de semana frente al Napoli y me atraería a decir que la Juventus por primera vez en 10 años no es candidato a quedar campeón en la orejona en la liga de campeones pero por eso quiero traer este video y poner en contexto a varios futbolistas Morata, Cuadrado, McKennie, quien debería llevar las riendas, quien debería ser el líder de esta Juventus Cuadrado lo mejor es el futbolista que ha rendido en las últimas temporadas pero no sé si pueda cargar con este club o depender simplemente del colombiano McKennie es un futbolista irresponsable y se ha visto involucrado en varios escándalos en las últimas fechas entre ellas que es un futbolista que adora la comida chatarra y no puede llevar inclusive una dieta estricta que ofrece el equipo italiano Morata es un futbolista que un día sí, otro día no pero hay otro futbolista que empieza a renacer y que tiene que tomar el liderazgo del equipo y por eso quiero nombrarlo como el principal artífice de esta resurrección de la Juventus y es Paulo Dybala, el argentino debería llevarse el equipo al hombro es el futbolista con más talento es uno de los futbolistas que lleva bastante tiempo y que conoce la filosofía de la vecchia señora y es un futbolista que a pesar de las lesiones o a pesar del mal momento que ha ido pasando en las últimas temporadas debe resurgir y hacer resurgir al equipo italiano un equipo muy competitivo y ahora con Massimiliano Allegri que también va a traer un poco esa filosofía que ya tenía ese conjunto italiano podría volver a ser un equipo importante, un equipo competitivo y un equipo que demuestre miedo hoy tendrá que verse las caras frente al Malmo en tan solo unas horas desde la publicación de este video y es notorio que el argentino debe empezar a tomar las riendas debe empezar a ser importante, a marcar goles, a asistir y a llevarse el equipo al hombro hacer que todo el equipo funcione de la mejor manera es una responsabilidad complicada para un club tan histórico pero viendo el equipo y el mal momento en que está pasando y viendo que hay unos futbolistas que no rinden que Bonucci y Chiellini ya están en su etapa final que de pronto Matthijs de Ligt no termina de convencer el mediocampo tampoco hay futbolistas que hacen falta en este conjunto creo que Dybala debe tomar la responsabilidad pero que opinan ustedes, queremos leerlos a todos en los comentarios si les gustó el video los invito a que se suscriban, denle y compartan el video activen la campanita de notificaciones y nos vemos con más contenido el líder Dybala, ustedes que opinan nos vemos muy pronto y chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.